Nos vamos ahora a Perú, porque también todos recordamos esos primeros momentos en donde tomaba las riendas de ese país Ollanta Humala, pero ¿se acuerdan que intentaron boicotear ese acto allí en el Congreso? Bueno, suspendieron a una congresista por unos meses. Yamira Albán está con nosotros desde Lima, la capital peruana, para contarnos. Yamira, ¿cómo te va? Bienvenida a nuestra agenda abierta. Contanos sobre esta suspensión. Así es, el Pleno del Congreso sancionó con 120 días de suspensión sin goce de haber a la congresista del partido fujimorista, Marta Chávez, por haber interrumpido a gritos el mensaje del presidente de la República, Ollanta Humala, el pasado 28 de julio, día en que asumió la primera magistratura del país. En la sesión realizada la noche del martes en el Congreso, la parlamentaria Marta Chávez, intentó condicionar su pedido de disculpas a cambio de evitar una sanción. Sin embargo, en sesión cerrada a la que asistieron 177 congresistas, 72 de ellos votaron a favor del castigo. Como se recuerda, el presidente Ollanta Humala citó en su juramento los principios y valores de la Constitución de 1979, hecho que desató la ira de la congresista Marta Chávez, quien a gritos defendió la Constitución del 93, dada durante el régimen fujimorista. Las reacciones en contra han sido muchas. Una de ellas, la del doctor en ciencia política y expresidente del Congreso, Henry Pease, quien dijo que el comportamiento de Marta Chávez fue inadmisible, pero mucho peor, porque ella citó en su juramentación como parlamentaria a un delincuente violador de derechos humanos probado y sentenciado, en referencia, obviamente, a Alberto Fujimori. La población también se ha pronunciado. En una reciente encuesta de la empresa Imacen, se revela que el 69% del país está en contra de la conducta de la parlamentaria Marta Chávez durante la toma de mando del presidente Ollanta Humala. Vamos a ver qué pasa en estos 120 días, Yamira, gracias, allí desde la capital de Perú.